O era tu compadre, o era... No, sigues siendo mi amigo, pero... Yo no... A lo mejor ahí sí la cagué. No, a lo mejor ahí sí la cagué. Yo debí de haber hablado y decirle, oye, Pato, ¿sabes? Y le dije hace poco. Debimos de haber grabado nuestro último show, cabrón. Pero muchas veces cuando hay gente que ha brillado en tu programa, los ha sacado, los ha ido moviendo. Has descubierto mucha gente y has apoyado mucha gente hasta que no pasan de cierto nivel, porque ya pasan de cierto nivel y como que ya no te gustan. Pato puede ser uno de ellos. Yo no lo saqué de mi programa. No lo sacaste de tu programa, güey. Nomás no le avisaste que tenía show, cabrón. ¿Cómo? Nomás no le avisaste que ya seguía Pepe Lara en una gira, güey. No, no fue así. Pero mira, el que más le ruega a Pato que vaya a mi programa soy yo. ¿Por qué? Porque él es rating y es muy bueno. Y él y yo juntos trabajamos muy bien porque nos entendemos perfectamente. Estuvimos nueve años juntos. Imagínate, sabemos para dónde vamos los dos. Cuando voy a su programa que he ido muchas veces porque me invita cada rato, digo, yo le digo que me invite, me gusta estar con él. Yo quiero a Pato. A Pato yo le mando... Yo no sé si yo no lo quiera. Yo estoy diciendo en la parte esa del lego. No, no, no. Yo no lo corrí. No lo corrí. No, no. Yo entendí que él quería volar solo y en diciembre yo tenía ya contratos, shows y él me dijo, ¿sabes? En estos dos no te puedo cumplir ya. ¿Por qué? Porque yo ya tengo también show como solista. Y me cayó el 20. Ahora, la parte en donde dice que yo no hablé con él es que la verdad no me correspondía a mí sino a mi manager. No. Sí, no. O sea, sí en la parte técnica, no en la parte humana que es tu amigo o era tu compadre o era... No, sigue siendo mi amigo pero... Yo no... A lo mejor ahí sí la cagué. No, a lo mejor ahí sí la cagué. Yo de vida le he hablado y decirle, oye, Pato, ¿sabes? Y le dije hace poco debimos de haber grabado nuestro último show, cabrón. Y ese show, ese último show fue en la casa de Oscar Burgos un sábado en la casa de Oscar Burgos de aquí de Conti de Revolución que estaba hasta la madre del lugar y todo nos salió perfecto. Desde que dices todo salió perfecto. Ese día lo hubiéramos grabado y tendríamos un testamento de tu show y mi show juntos que no lo tenemos. Entonces dijimos debíamos hacerlo. Como que ya lo pueden volver a hacer siempre traes el mismo show. Es cierto, es mentira eso. ¿Sabes por qué es mentira? Porque... Porque yo he estado haciendo que colabore mucho conmigo Pepe Lara. Pepe Lara traía idea y entonces ya no soy yo el libretista absoluto del show. Ya no. Ya soltaste esa parte. La tenía que soltar en un tiempo de no, yo soy libretista, yo soy libretista. Pues sí, pero... Por ejemplo... En su tiempo también lo hizo contigo César, ¿no? Le digo, le digo yo, no voy a hacer eso. Hazlo. Dice César San Miguel, sí. Hubo en paz descanse. Sí, en muchas cosas me dijo, era mi libretista. Este dice, dice Pepe Lara, cuando va el perro Guarumbo que dice, es que Caperucita trae un iPod y va cantando, ¿por qué? ¿Puede? Porque yo, yo también tengo mullipeta. Y luego di, di, di el que está enfermito. ¿Cuál que está enfermito? Di el que canta. La, 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 la. Ah, bad money. Pero yo no lo quería hacer y me dice, hazlo. Y entonces estábamos en la casa de Oscar Burgos el sábado pasado, en Semana Santa. Y este, en Semana Santa, el sábado de Semana Santa. Y lo metí, ¿no? Porque él me lo pidió. Puta, fue un madrazo. Pero entonces tienes que hacer. Trae un ritmo muy cañón en el escenario. Sí. Cuando él está solo, trae un ritmazo, güey. Sí, es muy bueno. También eso es lo que te digo, porque tú lo descubriste y tú lo hiciste y la chingada. Y yo te lo recomendé o he jalado cuando iba en Azteca, cabrón. Inclusive, digo que yo fui el que lo vi en la calle y lo atajé a televisión. A la gente le gustan esas historias, ¿sabes? Ha, 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 ha CC por Antarctica Films Argentina